Vamos a ver Hellboy, ¿por qué? Este ha sido el año de los superhéroes, todas han sido exitosas, Iron Man, Batman y Hellboy. Sin embargo, es un superhéroe, así medio underground, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? ¿Cómo? ¿Sí o no? ¡Ay, Hulk! También ha sido una buena película. Entonces vamos a ver, ¿quién es Hellboy? ¿A quién le ha ganado? ¿De dónde ha salido? ¿Es bueno o es malo? ¿Por qué es rojo? Vamos a ver. Desde su debut de 1993 para Dark Horse, Hellboy es uno de los cómics más exitosos por su argumento a lo X-Files, con un ambiente gótico y criaturas inspiradas en Lovecraft y Paul, los films de monstruos de la Universal y mitos del folclor de varios países, unido al excelente dibujo de Mike Miñola, de un estilo único con dominio de luces y sombras que le han valido numerosos premios. ¿Quién es Hellboy? De nombre original, Anun Unrama es una criatura traída del infierno por los nazis para desatar el apocalipsis, pero cayó en manos de una agencia norteamericana especializada en lo paranormal, volviéndose un héroe bastante osco que integra un insólito grupo con el anfibio Abyssapien y la piroquinética Liz Sherman para resolver toda clase de casos sobrenaturales. Tras diez exitosos años en el mundo del cómic, dio su salto al cine en una original película escrita y dirigida por Guillermo del Toro, un aficionado confeso quien logró una traducción fílmica con una razonable dosis de similitud a la original. Aunque Miñola siempre ha tenido claro que una cosa es el cómic y otra cualquier adaptación en otro medio. Del cine a la televisión. Pensada como serie, se han hecho dos films animados del demonio rojo basados más en la historia y en la estética del cómic que en el film de Del Toro. La espada de las tormentas es una historia que se aleja de la temática nazi para ir más hacia personajes demoníacos del folclor japonés. Y en sangre y hierro, esta vez, los monstruos a combatir son vampiros. Y ya se anuncia la tercera, The Phantom Claw. Ahora, Hellboy y su grupo regresan por más monstruos de la mano de Del Toro, en el que se enfrentarán en un mundo de fantasía a un líder despiadado y su ejército de criaturas diabólicas. Una secuela extremadamente imaginativa y consistentemente entretenida a la que ya nos tiene acostumbrados el realizador mexicano. Fuero del cómic y el cine, ha sido adaptado a otros medios. Un juego de rol, tres novelas y dos videojuegos para PlayStation y Xbox. Hellboy, The Science of Evil. Lo tenemos en figuras en miniatura, encendedores, tazas, loncheras, figuras de acción, estatuas, relojes y polos. Nuestro demonio sin cuernos favorito es todo un fenómeno. Es una visión más real de lo que es ser un héroe, con conflictos monstruosamente humanos que sangran, sufren y lloran y que a veces no diferencian el bien del mal. Que pueden ser descuidados, conflictivos, irresponsables, irónicos, solitarios, pero sobre todo mortales. Es rojo, malhumorado e incomprendido. Esto es Hellboy. Bueno, es un personaje divertido, no se deje engañar, es un diablo, así debe ser malo. Es un personaje, está del lado de los buenos y es el gran investigador del mundo paranormal. Estos sucesos así extraños que ocurren, él es el que los descubre. Lo hemos visto en las películas, posiblemente se estén en la tercera parte. Y también estos cómics de acá, que han ganado varios premios Eisner, que es como decir el Oscar de los cómics, miren ahí el diseño, chero, bacán. Y también ahora que subimos en Comic Con, nos trajimos acá este muñequito, señor director, muéstrenle ahí a este ángel, como rojitas, las patitas, por favor. Que tiene las patas flacas como yo, ¿has visto así?